Fútbol 5 para personas con discapacidad intelectual Lo rige las reglas FIFA de Futsal al igual que a otras modalidades del fútbol adaptado. Posee tres adaptaciones dependiendo de qué jugadores lo practican. Nivel competición Destinado a personas con coeficiente intelectual cercano a la media y que inclusive pueden participar en equipos y competencias convencionales. No se modifican las normas ni el juego. Nivel adaptado intermedio Se adaptan algunas reglas para un cumplimiento menos estricto que el juego habitual. Nivel habilidades Para jugadores con un nivel de comprensión limitado. Es el nivel más bajo y no se dirige al ámbito profesional sino que está pensado para que los jugadores disfruten y se diviertan. Se tiene en cuenta las habilidades, la participación y el apoyo de los entrenadores.